Trucos caseros para quitar las manchas de cal en el hogar. Las manchas de cal en el hogar suelen ser algo habitual sobre todo en los grifos que suele ser donde se incrusta con facilidad. Hoy vamos a ver cómo quitar las manchas de cal de la mampara de la ducha, de los cristales o la que queda en el inodoro incrustada. Las manchas de cal quitan toda la belleza y aspecto natural de los grifos y accesorios donde se deposita y aunque haya productos de limpieza destinados para limpiar estas manchas, los trucos caseros son la mejor opción para no usar los químicos, ahorrarnos en salud, en dinero y cuidar el medio ambiente. Vamos a ver unos trucos caseros para limpiar la cal que se deposita en las distintas partes del hogar y lo vamos a hacer viendo tres trucos. Cómo quitar las manchas de cal con trucos caseros. Vinagre con limón. Para limpiar la cal necesitaremos los siguientes ingredientes. Un chorro de vinagre blanco. Un limón. 1 barra 2 vaso de agua. Un trapo que sirva para limpiar grifos sin que los dañemos. Para aplicar este truco casero haremos lo siguiente. En un recipiente echamos el agua y un chorro de vinagre blanco. Cortamos el limón por la mitad y exprimimos su jugo en el recipiente junto con la mezcla de agua y vinagre. Empapamos el trapo con este líquido y frotamos los grifos hasta conseguir eliminar las manchas de cal. En ocasiones tendremos que insistir varios segundos dependiendo de la magnitud de las manchas. Tanto el vinagre como el limón tienen propiedades desinfectantes y antibacterianas y también ayudan a conseguir brillo en los grifos. El truco del bicarbonato. Otro truco casero para eliminar las manchas de cal es el de aplicar bicarbonato de sodio. Si por ejemplo queremos limpiar las manchas de cal de la puerta de nuestra ducha, lo que haremos es primero pasar un trapo con vinagre y después espolvorear las manchas con bicarbonato y dejando que actúe durante 5 minutos después aclaremos con un trapo limpio y húmedo. Si buscabas aprender como quitar las manchas de cal incrustadas en la mampara de la ducha sin importar que esté muy sucia, este es un truco casero que funciona bastante bien y también te servirá para limpiar otras partes del baño como el inodoro o los azulejos si lo deseas. La cal de lavavajillas. Nuestro mejor aliado en estos casos será el ácido nítrico, solo que este no podremos fabricarle en casa y tendremos que comprarle en un supermercado. Añadimos un poco de ácido nítrico en el depósito de lavavajillas y lavaremos a la temperatura más alta. Cuando el lavado termine lo que hacemos es limpiar los depósitos con un paño humedecido previamente con vinagre. Añadimos un poco de ácido nítrico en el depósito de lavavajillas y lavavajillas.